Desgraciadamente para muchas personas el dinero es lo principal en la vida No pueden conformarse a los ciegas de ambición contigo frente en el poder, el poder Pero eres tú, una causa de todo el dolor, porque confundes tu dolor Traes un de esa maldición, el lujo es desesperación ¿Qué te dirás? ¿Cuándo estás a amistad? ¿Con quién vas a traicionar? ¿Atraes en mi mar? Voy a pensar el diablo en un disfraz y pobre traíces la como escapar de ti Contigo has convertido de amigos en amigos y no confiar en nada y refugiarme en mi soledad Hiciste cambiar Y por estar contigo la gente habla basura sin ir por tan irme buscando la mentira maldad ¿Qué te dirás? ¿Qué te dirás? ¿Cuándo estás a amistad? ¿Con quién vas a traicionar? ¿Atraes en mi mar? Puede ser que te apruear un disfraz, impoblita y sensual como escapar ¿Quién es fácil de hallar si te acompaña la fría de la maldad? ¿Quién es difícil doblar con sudor y honestidad? ¿Quién es difícil doblar con sudor y honestidad? ¿Quién es difícil de hallar si te acompaña la fría de la maldad? ¡Suscríbete al canal!